Durante los primeros ocho meses del presente año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha abierto 9.102 casos de niños, niñas y adolescentes que habrían sido víctimas de abuso sexual en el país. Según los datos de Medicina Legal, el 46,2% de los casos se presentan al interior de las familias, mientras que el 22% ocurre con personas cercanas a la víctima, 297 de los casos de abuso sexual de menores se han presentado en el departamento antioqueño. Bogotá lidera el número de procesos administrativos de restablecimiento de derechos por este delito, con 2.245. Le sigue Valle del Cauca con 946, Atlántico con 569, Cundinamarca con 553, Magdalena con 389, Huila con 350, Bolívar 314, Cesar 312, Córdoba 304, Antioquia 297. Según la directora del ICBF, la única manera de evitar que los casos de abuso sexual de menores sigan aumentando en el país es cambiar la legislación colombiana, la cual tiene una pena máxima de 60 años de prisión para quienes cometan dicho crimen. Es por ello que el ICBF respalda la iniciativa del presidente Iván Duque que busca dictar cadena perpetua a todos aquellos abusadores sexuales. El ICBF respalda totalmente el compromiso y liderazgo del presidente Iván Duque respecto a la medida de cadena perpetua para los abusadores de niños, niñas y adolescentes. Creemos que es una pena ejemplarizante que se justifica porque los derechos de los niños, niñas y adolescentes, prevalecen. Durante el año 2017, el ICBF atendió en promedio 31 casos diarios de menores de edad abusados sexualmente, mientras que durante enero y agosto del 2018 se han atendido en promedio 38 casos diarios de abuso sexual en el país.